A la segunda parte, comentar que a mediados del mes de junio, los primeros días, particularmente del 6 al 13 de junio, se recibieron seis denuncias de personas que habían desaparecido. Estas seis denuncias tenían como común denominador el que las personas avisaban en sus casas que tenían que trasladarse al municipio de Tala, Jalisco. Y tenían que trasladarse porque a través de algunas publicaciones de la red social del Facebook se hacían invitaciones para que pudieran obtener trabajo como encuestadores, como escoltas, como policías municipales del municipio de Tala o como policías de seguridad privada. Decirles que al estar realizando las investigaciones en este municipio, la realidad especializada de desaparecidos de la policía investigadora, logró obtener información para lograr o obtener el rescate de uno de ellos. Y con ello, poder tener la información que permitiera realizar el primer operativo que se llevó a cabo el pasado día martes de esta semana. Posteriormente, ya miércoles, ayer vuelos y hoy día viernes en este momento sigue este mundo operativo. Ya que desde la investigación que se realizó, se logró ubicar dos campamentos en esta delegación de Navajas, en un cerro que está cerca de esta delegación en Tala, donde se encontraron, entre otras cosas, implementos de capacitación, como los que les vamos a mostrar aquí, implementos de capacitación, de adiestramiento, temas de disparo y tácticas de defensa y tácticas de ataque. Es decir, que de la información obtenida se sabe que entre un promedio de 50 a 60 sujetos son los que resguardaban a un promedio de 40 personas que tenían reclutadas y las cuales desde su llegada los obligaban a construir sus propios alojamientos con madera y con ramas. ¡Gracias! ¡Gracias!